41 minutos, córner que va a tomar Wander, olímpica y va transitando el centenario, va a abrir el puntapié de esquina, se coloca bien Aguirre, pide izquierdo, viene el córner, rebotó, tomó izquierdo, va a tirar, allí enganchó, tiró, rebotó un cándido, la pelota hace un efecto, tomó cualidad, acento, ¡TOL! ¡Aguirre! ¡GOL! ¡GOL! de Wander Aguirre, Aguirre, Aguirre aparece fantasmalmente, tras una jugada muy rápida en el primer poste, aparece Aguirre y empuja para vencer el arco Martín Rodríguez, decretando Wander, el tanto, gana Wander por 1 a 0, Aguirre autor, Wander 1, Nacional 0, el zaguero Juan Felipe Aguirre, autor del tanto. Explotan las tribunas bohemias, explota todo Wanderers, toda la banda, el Wander salta en el arco donde la pelota se metió en la red, lo merecía Wanderers, había trabajado por afuera el gol, había hecho los méritos, profundizó y Aguirre entró para romper las redes, Wanderers merecidamente se pone 1 a 0. Al mejor estilo del centro delantero de Zurda define, deja sin asunto a Martín Rodríguez, abre la cuenta al bohemio.